Nos encontramos en el título 5, que se llama Especificaciones, nos encontramos en el capítulo 1, Disposiciones Generales, y vamos a hablar del artículo 100, lo que son las definiciones. Chequemos lo que nos indica aquí el alcance, ¿no? Este artículo contiene las definiciones esenciales para la aplicación de esta NOM. Ya ven cómo les comentaba yo que la norma se aplica, porque aquí mismo lo indica, ¿no? Es la aplicación de esta NOM. No pretende incluir los términos generales comúnmente definidos o los términos técnicos definidos en otras normas. En general, solo se definen términos utilizados en dos o más artículos de esta NOM. En algunos artículos se incluyen otras definiciones de aplicación particular en el propio artículo, pero puede hacerse referencia a ellas en ese artículo. Muy importante esto, por eso lo puse con colores en azul y en verde, para que se pueda entender la diferencia entre una cuestión y otra, ¿no? Ojo con esto, ¿no? La que está en azul aquí, esto que acabo de poner en azul, es la parte A. La parte A de este artículo contiene las definiciones que se aplican donde quiera que los términos sean utilizados en esta NOM. Ok, la que yo puse aquí en verde dice, la parte B contiene las definiciones aplicables únicamente en los artículos que cubren instalaciones y equipos. Ojo con esto, que funcionan, que operan a más de 600 volts de tensión eléctrica, ¿no? Ojo con eso, ¿eh? La parte B, en definiciones A es cuando son instalaciones de equipos que operan a más de 600 volts. Entonces veremos. A punto, definiciones generales, que esa es la parte A, esa que yo la puse aquí con azul, ¿no? ¿De acuerdo? Si, entonces, a menos que acción almenesis, eso la diferencia entre la manera en chemistry. ¿Sí ojo con él ojo con él ojo con el derecho a más de 100 vom 10 Jr.